Los Oscars se están acercando velozmente, estamos a menos de una semana de que esta gran gala se celebre. Y sí, el día de hoy te traigo una reseña de las películas que tenía ya la nombre de Sana, para quienes no me conocen, si todavía no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas. Y pues vamos a empezar hablando sobre los premios Oscar. Esta será la 94 que ha existido de la Academia de los Oscars. Los Oscars pues obviamente son la creme de la creme, la mejor gala, que pues obviamente por estos últimos años de pandemia ha sido como no muy bien vista. La que hubo el año pasado, en 2021, no estuvo muy bien, no hubo tanto apogeo y de hecho perdió mucho rating. Sin embargo este año se tiene fe de que va a tener más apogeo, que va a recuperarse, porque ahora tenemos hasta 10 películas nominadas en los Oscars. Sin embargo, hoy solo te hablaré de unas cuantas, ya que no de todas las he podido ver, porque no todas están disponibles en todas las plataformas o accesos en otras áreas como el cine. Así que el día de hoy te voy a hablar sobre las películas que van a ganar el Oscar, o no. El Oscar de Doom. Doom, para quienes no conocen, es una ciencia ficción, es un libro, originalmente, que pues se trasladó a una adaptación a una película. De hecho, fue considerado el libro que no podía ser adaptado a una película por el simple hecho de que era demasiado surrealista. Y evidentemente este fue el caso. Es raro, de hecho, que una película de ciencia ficción tenga cabida dentro de algo como la Academia. Sin embargo, podemos resaltar de que esta diferencia de Star Wars o Marvel, sin embargo Marvel tenía una nominación que fue por Black Panther, o sea, sí ha pasado esto, pero es muy raro. En este caso diría yo que es porque está muy bien hecha, la conversión de la que hubo anteriormente, porque sí hubo una adaptación antes, pero no fue tan bien recibida, no estuvo tan bien hecha, no había suficiente tecnología o efectos adecuados para hacer una película que realmente valiera la pena. Además, cabe resaltar de que tenían un excelente elenco que, pues, voy a decirles algunos de ellos. Veníamos a nuestro querido Drax, sí, de Guardia de la Galaxia, aparece. Aparece el de Thanos, también. Aparece Timothy Shalom como el protagonista. Es también bastante famoso. No aparecía ninguna de Marvel ni de Star Wars, pero aparece en Doom como el protagonista, claro que sí. En algo que nunca he estado, pero perfecto. Veníamos a buscar Isaac que apareció en Star Wars y que, por cierto, es de Guatemala, de Latino. Y tenemos a Jason Momoa, claro que sí, Aquaman, pero aquí sí te caerían y... Y sí, a mí me agradó por lo menos el personaje que tenía acá. Doom, pues, podría decirles que es una película que está muy bien lograda. El sonido es lo que más me gustó. Cuando tuve la oportunidad de ir al cine a verla... Sí, porque tuve la oportunidad de ir al cine con toda la unidad de seguridad, sí, gracias a Dios. Y la fui a ver. Puedo decirles que el sonido fue lo más envolvente y se fijaban en cada detalle en el sonido. Y, pues, cuando dices el arte del audiovisual, primero va audio y luego va visual. Es decir, que muchas veces nos olvidamos de la parte disque más importante por muchos profesionales, que es el audio. Si logras escuchar bien, es más fácil que te atrape a que lo visual te atrape. Lo más les resalto, en lo personal, lo que más me ha gustado fue el sonido. Es una historia, la verdad, no sé restante historia, pero les voy a decir como una sinopsis. Hay dos mundos. En uno hay mucho agua, vegetación, así tipo Latinoamérica. Y en otra, pues, está desértico. Es una duna, por eso se llama Doom, de duna. Y se están peleando por la duna. Es como mucho más realista, en un tiempo futurista, que nos fijamos en que hay lámparas que parecen aros de luz, en vez de que haya hologramas. Y sí, evidentemente, aquí tampoco hay celulares, aunque dicen que va a pasar de aquí a mucho tiempo. No culpo al escritor, ya que en ese momento todavía no existían celulares. Pero bueno, Doom en eso básicamente se basa. Es una trama que está bastante bien. Y de 1 al 10 creo que le daría un 7, porque la técnica ya es entretenida. Pero, no sé. O sea, no me termina de decir a la... un Oscar. Cuando voy viendo ya el resto. Vamos a ver. El No Mires Arriba está disponible en Netflix. Y va sobre dos físicos que, bueno, que los ponen de astrónomos, pues no son físicos. Pero dijimos que son científicos. Un doctor y una postulada doctorado descubren un cometa. Que en realidad es un meteorito. Pero dicen que es un cometa. Un cometa desde hielo, un meteorito rocoso. Primer error de guión. Y creo que no será el único, ya que enfadó esta película mucho a la comunidad científica. Pero oye, hablaron muy cool sobre... Era una sátira. Así que cuando haces una sátira en sí, tienes que serla graciosa desde el principio. Tienes que darle ese enfoque de que es una sátira. Y no tanto un drama o una tragedia. Aunque dices tragedia más tiempo. Igual la comedia no la dejaste reposar lo suficiente tiempo. Malos chistes con Ana. Ahora tenemos a Jennifer Lawrence como de las protagonistas. Tenemos al niño DiCaprio que realmente es el que se da el protagonismo. Y que hizo una excelente actuación y no lo nominaron. Casi en todas las películas que nominaron para mejor película. Casi ninguno tiene a sus actores dentro de mejor actor o actriz. Oscars. Normalmente así es, pero de acuerdo a un punto creativo. No te juzgo mucho. De acuerdo. Tenemos a Cate Blanchett en su clásico papel de excelente en lo laboral. Y una segunda en el amor. Claro que sientes la amante. Claro que sientes la amante. Continuamos. Corbata a la comunidad científica que no le ha agradado mucho. Entonces pues es como hacen todo tratando de hacerlo mediático y poniendo... A pesar de que es bastante realista y da gracia, pero bastante realista para los gobiernos de acá. Fue la música. La música es quizás lo que yo resaltaría de esta película. Yo sé que hay otras películas que ustedes dirán, no, pero esta tiene mejor música. Yo sé, pero es así. También me gusta esa música. Comisión personal. Me gustó bastante la actuación que tuvo DiCaprio. Me la creo. Actúa bien de científico al parecer. Pero puedo decirles que había esas inconsistencias. Y el mensaje final... O sea, el mensaje final era como... Si no ponemos atención que nuestra vida es más importante que el dinero, nos va a ir mal. Ese sería el resumen de la película. ¿De acuerdo? O sea, no sé, a veces empaparse un poco más. Cuando eres guionista, tienes el deber de empaparte sobre el tema, porque si no puedes parar siendo no solo personaje, sino una trama mediocre. Si no vas a comenzar todo un mundo desde cero donde puedas darte libertades con los temas de los cuales vas a hablar. No es por nada, pero como guionista, en mi corta experiencia, puedes decirles que hacer una trama con la suficiente consistencia de que difícilmente alguien te la pueda votar por una comunidad entera, es válido. Y más si estás aspirando para los Oscars. Esta es la que más detesto de las de los Oscars que he visto, y es Battlefield. Belfast. Dios, no sé cómo permitieron que está, pero claro, siempre tiene que ver una Roma. Y es... ¡Es una mesía! ¡Disculpe, estás! ¡Está sucediendo, Cuadrón! ¡Roma! Espérate que te explico por qué estoy diciendo eso. Roma, un poco preferí guiarme por los demás, porque realmente no valía la pena. Y es que es muy el rollo autobiográfico y lo mismo pasa en Belfast y blanco y negro, que en realidad es sepia, que son grises, para que puedas verlo con mejor definición, porque si lo ponemos en blanco y negro se pierde mucho del decorado. En grises también lo pierdes bastante, pero es menos. Y es que el color... Es que querías hacer una historia impactante, pero que no te impactara. Es un quiero y no puedo. Porque aunque aparezca en todas las secciones, más 13 o más 12, tiene violencia. Y es violencia que si lo pusiéramos a color, o sea, la única que hicieron para bajarle eso fue ponerlo en sepia y ya está. Hay ciertas películas, como hubo en el 2020, porque en esa época yo también miraba esas películas. Y realmente había un cierto nivel que no sé si era porque yo era más pequeña o porque eran mejores, pero no me disgustaron tanto. Por ejemplo, estaba Jojo Rabbit, que es como la que está tratando de sustituir Belfast, porque como también el personaje principal es un niño. Pero en Jojo Rabbit podemos ver que hay una transición de pasado a futuro. Los colores. Podemos ver que en un isnis y todo empieza en colores súper alegres, súper brillantes, digámoslo así, súper cálidos. Y cómo termina la película en colores fríos. Mientras que en Belfast nos mantenemos con grises, una y otra y nada más. Y de pronto hay un retazo de este momento, un retazo de lo otro. Entre protestantes y católicos. Y yo respeto las ideas de cada quien. Yo no me quiero meter ahí, pero la película da de sí que tú entiendes que los protestantes eran los únicos que estaban atacando. Dicen que es una guerra. Si es una guerra, ambos atacan normalmente. Si no, normalmente es una invasión o es un ataque. Y quizás lo que más me molestó de esta trama fue el momento musical. Cuando estás en un velorio, lo normal es, estás velando a una persona que ya no está entre nosotros, compartiendo con la demás familia para reconfortarse entre ellos, o comer, y así, listo. Vemos de que en ese país donde está Belfast, que si no estoy mal, es Irlanda. Sí, creo que es Irlanda. Lo normal sea que cuando estés en un velorio, llegue el hijo del que está siendo velado, y se ponga a cantar una rola súper alegre, modo comedia romántica, y haga que la chica esté ahí también y varen haciendo un baile súper a lo Broadway. Es que no es bruna, ¿no? Y aparece Judi Dench, con su personaje que hemos visto muchas veces, haciéndola de una señora grande, que es mandamás medio amandona y algo amargada, pero que todo el mundo la quiere. Muchas de las películas románticas que hay hoy en día, que se hacen llamar así. Así que sí, actúa bien. Pero es una película que puedes llegar a sentir un dado que pierdes el hilo, y que el audio a veces se baja solo. Ahora vamos a hablar de El Callejón de las Almas Perdidas. Esta película, pues podríamos resumirla en cómo se crea un monstruo. Una película que sin duda alguna es de mis favoritas. Para que gane, ¿no? Aunque es un remake, algo está muy bien lograda. Vemos que hay color, vemos que hay una transición, está muy bien conectada a la historia. Este Guillermo del Toro. Yo no sabí que era de él hasta que terminó la película y vi quién la dirigía, vi que él era, y entonces, pues, muchas causas agarró color. Y forma, y entender. Con actores, pues, obviamente, como William Dafoe, como Raleigh Cooper, y nuevamente tenemos a nuestra querida Cate Blanchett, haciendo el papel de... Soy exitosa laboralmente, pero... Un amor, una desgraciada. No tenso del todo, pero sí te mantiene. Te hace pensar constantemente, y cuando terminas de verla, te quedas como... ¡Ah, pepue! Bueno, vamos ahora con otra de mis favoritas, que es Ray Richards, que puedes verla en HBO, donde aparece Will Smith. Y este sí está nominado como mejor actor. A ver si gana, o si le gana Valdem, Cumberbatch, o alguna de las dos que están... O Andrew Garfield. Tampoco me molestaría, pero... Ojo, que el que pude ver fue de este Will Smith. Y realmente, pues, la peli trata de la vida de Venus y Serena Williams, los mejores estenistas que han existido en el mundo, sin duda alguna, como Richards lo predijo. Entonces, es una película de motivación que bien pudo haber sido no aceptada, porque normalmente las películas de motivación por alguna señora son... Normalmente los Oscars están medio ausentes. A los Oscars, últimamente, les gusta mucho el explorar personas con problemas mentales, explorar relaciones interpersonales disfuncionales, o como una situación sociológica puede ser narrable. O histórica. O adaptaciones de libros. Pero esta es quizás una de esas películas que yo me he quedado con la curiosidad de por qué fue nominada. Vi la peli mucho antes de que fuera siquiera vista por varios festivales. Y realmente no creí que fuera tan importante como para una premiación como esta. Mi opinión. Y estoy hablando de CODA. CODA es una película que bien pudo haber pasado por una película más de adolescencia. The West Side Story. Dirigida por Steven Spielberg. Protagonizada por el de... Bajo la misma estrella. Y la que va a ser el remake a Blanca Nieves. Bueno, el live action. Esta película de West Side Story pues nos cuenta la historia de West Side Story que si no la conoces pues básicamente es un estilo Romeo y Julieta pero que pasa en Manhattan en una época como los años 50. Más de baja categoría. Es un amor prohibido, ¿ok? Dejámoslo así. Pero a lo estilo Broadway. Y la verdad, la música es asombrosa pero eso ya no puede ser nominada porque todos sabíamos que le ganaría a todos. Y West Side Story en línea personal también me gustó bastante este remake. No entiendo por qué fue tan criticado. Quizás fue porque fue exactamente las mismas tomas que la otra adaptación que hubo. y quizás por eso fue porque no solo la volvieron a hacer pero con mejor equipo. Y ya. Opinión personal. Me gustó bastante con Presidente West Side Story. De hecho, está en Disney Plus y sí la recomiendo ver. Amor sin barreras. Y es una historia súper intensa que pasa como en tres días toda la historia. pero mira que es intensa. Y bueno. Esta sería la última. Creo que sí me gustaría que ganara. Y con esto terminamos. Pasamos desde una historia épica de ciencia ficción a una tragedia que quería hacer una satira a un callejón sin salida de una creación de un animal a una guerra que no era tanto una guerra y que tenía un número musical a una ficción de adolescentes decente a una película súper motivacional, biográfica de personajes que uno admira a un remake de una obra de alto nivel. ¿Cuál creen que sería su top 3? Yo les voy a hacer mi top 3 que consisten en 5 películas. Sí. Porque no me puedo definir en algunas y las pondría a batallar y ustedes me podrían ayudar con eso si quieren, si gustan si le pueden dar like se les agradecería al igual que suscribirse y compartir porque los Oscars ya se acercan y tenemos que estar al pendiente de esto. En primer lugar pondría quizás Website Story con el que dijeron de hacernos pedidas a pelearse por qué esas aún es mi opinión aunque son remakes están muy bien logradas pegan el olor de que son para el Oscar y no para comercializar puramente. En segundo lugar pondría la de Ray Richards y la opinión es una súper buena que va solita porque es que se lo parece. Y en tercer lugar pondría a Doom y a No Medias Arriba porque sí, son historias que una trató de ser original y la otra trató de adaptarse mejor de lo que se ha sido adaptada. Pelis se encuentran en Disney Plus HBO Netflix o en Silas. Ya te he dicho todo lo que he podido decirte espero que le des like que te haya gustado este video y si llegaste hasta acá te agradezco miles y millones y como dato extra te diré que la película de Encanto yo sé es una de las favoritas por si no sabías no se hable de Bruno ha sido junto a la de Aladdín la melodía más escuchada de Disney así como lo oyes y dale like bye Bye Y ya está.